Voy con él, voy a estar echando, vamos a chocar, hay cada capre, fue boulevard Venganse todos, vamos a bailar, con este ritmo, ya vamos a chocar Adelín, 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 este vestido de floreta, los dos, sin pensar, eh Y va a tener un saborcito, un, dos, tres Quédate derecha, arriba, y me quede derecha, a una para atrás Quédate derecha, arriba, y me quede derecha Lo que brindan Quédate derecha, arriba, y me quede derecha Quédate derecha, arriba, y me quede derecha Todo el mundo Quédate derecha, arriba, y me quede derecha Y llegaron dos, incansables, de la flor bonita Y esto sigue hasta las cuatro de la mañana, mis amigos, la van a bailar Con este ritmo, se mueve todo Nadie se puede quedar setado Con este ritmo, se mueve todo Nadie se puede quedar setado Muévete todo, muévete todo Ávate todo, y levante los brazos Con este ritmo, se mueve todo Y este es el baile de su carazo En su carazo, en su carazo A todo el mundo, se baila el costaje a dulce Y arregla, 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 mano Ahora todo, y se casó Bailemos con el tuca, bailemos con el brazo Bailemos con el tuca, 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 tu carazo Bailemos con el tuca, bailemos con el brazo Con este ritmo, se mueve todo Nadie se puede quedar setado Con este ritmo, se mueve todo Nadie se puede quedar setado Muévete todo, muévete todo Mávate todo, y levante los brazos Con este ritmo, se mueve todo Y este es el baile de su carazo En su carazo, en su carazo A todo el mundo, se baila el costaje a dulce Eso es así Y ahora todo, y se casó Bailemos con el tuca, bailemos con el lazo Bailemos con el tuca, 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 tu carazo Bailemos con el tuca, bailemos con el lazo Bailemos con el tuca, tuca, tu carazo La chona, la chona, la chona, la chona, la chona, la chona, la chona Un, a, un, a, un, a, un, a, un, a, un, dos, un, dos, un, dos, un, tres Y a mover la colita, homenajeando a Don Severo Ramos En contra de la espada vamos a ver soñar Todos la conocen con el amor de Chona Todos la conocen con el amor de Chona Un salido de ella no sé qué hacer con ella Que tú bailo, bailes, se come en la botella Que tú bailes, bailes, se come en la botella Ya te grabaste, tú la dime a la canción Que le echó en el bebé y volvió el caminador Y le echó en el bebé y volvió el caminador La que le viene y me están a gritar A un bravo son una gente por igualar Saber a mucho más donde se ve y volvió el caminador ¿Qué? No me coge la chota Ah, mira aquí te le quita ¿Qué? Para dar la canción Ah, que la chona se me dé A ver más que le toque El más que le toque De mí es un toque Salud a los vecinos Salud a los vecinos Salud a los vecinos Salud a los vecinos Yo no le voy a decir una luna, como de chora Música y los distritos se caer con ella Yo no bailo a agresos y se cobran la botella Yo no le voy a decir una luna, como de chora Se arranca bajo la primera canción Y en el chono luego, luego, pues que bailador Y en el chono luego, luego, pues que bailador Acá de la virgen y de bien saca cristal Vamos, vamos a decir un lleno que se puede igualar Vamos, vamos, chona, te pude bailar Saludos para mi amigo Baltizón 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 Para mi amigo, a través de solo música En la platita de la deja variar Sé que sale, que sale a la boquita Yo quisiera que me salara bien Yo quisiera que me salara bien Para ver, para ver lo que es así Que sería la pobre broquita Si llegara, caerá mi suelo De goto, de la sustención a nadie No lo tengo, lo tengo pesando Me da sin la arilla, me da sin la arilla ¡Ven don moshera mio! ¡Ven don moshera mio! ¡Es este gilberto! Y en la placita de la vieja variada Dice que sale, que sale una roquita Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver lo que se ve Que sería la pobre broquita Que te caerá, caerá mis manos Que le corrieran sus tensas Yo lo tengo, lo tengo pesado La cigarrilla, la vaca, la vaca, la vaca La vaca, 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 la vaca, la vaca, la vaca Y esta amor bonita La vaca Buenas noches, buenas noches amigos Ya que por acá nos encontramos con ustedes de regreso Después de haber recibido los sagrados alimentos Gracias ahí a los amigos organizadores de la fiesta Por habernos brindado la alimentación en esta noche Así que al igual para ustedes Buen provecho les deseamos Esperamos que disfruten nuestra música en esta parte de la noche Ya que estamos conviviendo con ustedes en esta parte de la noche Ya que estaremos en el transcurso de la noche Estaremos culminando hasta el amanecer Se acuerdan que toda la noche estaremos con ustedes Los que están en casita Pueden venirse Porque la fiesta Continúa con ustedes en esta noche Maravillosa Ok, saludo cordiales Y para nuestro verdadero amigo Don Juan Morales Los amigos de Estama 2 Segundo que se encuentran con nosotros Y para toda su familia que se encuentran escuchando en casita Así que de transcurso viene La música De nuestro amigo Segundo Braceto Cobás Vienen Braceto Cobás los temas Vienen Braceto Cobás los temas Vienen Braceto Cobás los temas Esa muchacha me tiene loco Cuando la beso me vuelve loco Yo lo coloco, ella loquita Y yo lo coloco, ella loquita Yo lo coloco, ella loquita Yo lo coloco, ella loquita ¡Eso! ¡Eso! Esa muchacha me tiene loco Y esa muchacha me tiene loco Cuando la miro me vuelve loco Cuando la miro me vuelve loco Y yo lo coloco, ella loquita 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 Música 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 Y esa muchacha me tiene loco Y esa muchacha me tiene loco Cuando la miro me envuelve loco Cuando la miro me envuelve loco Y yo lo coloco, ella lo quita Y yo lo coloco, ella lo quita Y yo lo coloco, ella lo quita Y yo lo coloco Y ella lo quita Y yo lo coloco esto Y yo lo coloco Y ella lo quita Y yo lo coloco 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Quiero que estés conmigo, pero te detrás de tu amor Otra vez, querida, quiero Otra vez, querida, quiero Es imposible vivir sin ti, juro que no puedo consumar así La solida me mata poco a poco No recuerdo que estás aquí, tengo un día que te perdí Es la noche que te conocí, tantas imágenes en mi cabeza No recuerdo que estás aquí Venme contigo en la noche, pero me detrás de sentir tu amor Otra vez, querida, quiero Otra vez, querida, quiero Otra vez, querida, quiero Otra vez, querida, te quiero Flor bonita Super merenguando ¡Galas! 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 de esta noche, ya que la música de Flor Bonita estará en toda la noche y también para todos los paisanos que nos están visualizándonos a través de Xolabag TV Xolabag especiales ¡Wow! ¡Tupoquito! ¡Aquí tú sabes! XolabagTV XolabagTV Luego vamos XolabagTV 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 ỉle XolabagTV ¡Mi sehry!! Flip 12 Deep Quality Cla Soy capitán, soy capitán Bailaba, 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 bailaba Para subir al cielo, para subir al cielo, para subir al cielo Tienes el cielo, una escalera bien grande, una escalera bien grande Hola chiquita, ya arriba y arriba, ahí arriba y arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bailaba, bailaba, bailaba Bailaba, bailaba Hey, hey Hey, hey ¡Ey! 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 Y arriba, y arriba, bortizere, bortizere, bortizere Baila, bamba, baila, bamba Baila, bamba, baila, bamba Baila, bamba, baila Cristina, da dura La ogaeta Baila, bamba, baila Baila, bamba, baila Baila, bamba, baila Chukukito y el cafto Baila, b coisa Baila, bamba, baila ¡Gracias! 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 Voy a tomar buenos tragos, de salarios de morter Voy a probar buenas tacos y solo yo se acolpe Porque la que más se amaba se fue de mi lado, no la ha vuelto a ver Porque la que más se amaba se fue de mi lado, no la ha vuelto a ver Ay, ay, voy a tener que beber Ay, 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 voy a tener que beber Porque tomando y tomando, solo se me olvidaba, mi bella, oh, eh Porque tomando y tomando, solo se me olvidaba, mi bella, oh, eh ¡Pero qué mujer! ¡Una flor bonita! ¡Y ay, ay, ay! Y por qué ven en el sol, está este hombre Nadie en este mundo, hay muchas cosas que harían con nosotros Nadie en este mundo, hay muchas cosas que harían con nosotros Pero quiero que el tío dulcero, ven y no va a mi tolicón ¡Van y tolicón! 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 Y el rey del volante, y el rey del anador Y esta murmurita Música 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 Música